Hasta el 6 de marzo podrán inscribirse las interesadas en acudir a la cena por el Día de la Mujer. Esta cita ya tradicional se desarrollará el sábado 9 de marzo en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Este sábado 9 de marzo se llevará a cabo la cena por el Día de la Mujer, tal y como ha informado la delegada del área de la mujer Patricia Recio. A partir de las 7 y media de la tarde en el pabellón de usos múltiples de Manilva, todas las féminas que lo deseen podrán disfrutar de esta cita que ya se ha convertido en tradicional. Según Recio, la igualdad, la tolerancia y el respeto a la mujer no debería ser noticia, pero lamentablemente tenemos que seguir contribuyendo a realizar estas reivindicaciones. La sociedad tiene que ser consciente del valor que tenemos y darnos el lugar que nos corresponde, como todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Manilva habilitará transporte tanto para llevar como para recoger a las interesadas. Comenzará sobre las 7 de la tarde en las paradas de autobuses del Castillo y Supersold en Sabinillas. Una vez finalizada la velada, realizará varios viajes en distintas horas para retornar a sus viviendas. La orquesta Pecado amenizará la noche con un amplio repertorio musical. El precio por persona es de 15 euros y para más información o inscripción pueden personarse en el área de la mujer en el Ayuntamiento de Manilva o en el edificio de usos múltiples de Sabinillas antes del 6 de marzo.